¡Hola! Soy Gonzalo Doren, soy Hans Ebert y juntos somos Berlín Donner Kebab. Amigos y oriundos de Copiapó, viviendo en Berlín, Gonzalo se dio cuenta que la comida callejera favorita de los alemanes y turistas era los Donner Kebab, que mezcla verduras, proteínas y un pan plano. Pensó que era una buena opción traerlos a Chile, así que se asoció con Hans, con quien hoy han logrado la apertura de dos locales en Santiago. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Cuando nos juntamos con Hans, nos juntamos en un bar en Ñuñoa, se lo comenté, le mostré un video y me sorprendió porque le dije, espérame un segundo, voy a ir al baño. Volví y Hans estaba sentado, se paró, me dio la mano y me dijo, hagámoslo. Y así, y así vamos, ya casi tres años. Con un amigo chef comenzaron probando distintas recetas para el pan o también llamado Fladenbrot. Una vez logrado, consiguieron abrir su primer local en Ñuñoa. La gente tuvo una recepción fantástica. O sea, hoy en día estamos acá en el local de Vitacura, gracias a ese local de Ñuñoa, porque tenemos ahí muchos clientes, mucha gente alemana que nos decían, por fin hay un Donner Kebab en Chile. O muchos otros clientes que viajaron alguna vez a Europa y dicen, oye, por fin trajeron esto acá, que tanto falta hacía. Es por eso que apuestan que este nuevo producto se vuelva igual de popular que el sushi. Vamos a hacer uno con salsa de ajo, echamos la salsita ahí en la tapa y ahora empezamos con la proteína. Este lo vamos a hacer mixto, que es uno de los que más también se vende. Partimos con la cebolla morada, luego volvemos a echar un poco de salsa para generar otra capa más de salsa. Seguimos con la lechuga, le vamos a echar un poquito de picante, de malicia y aquí queda listo nuestro Donner Kebab. Yo creo que lo principal es como el ambiente que tratamos de darle, o sea, la música electrónica es un pilar fundamental que le damos a nuestros locales y principalmente eso, también tenemos la ambientación de los grafitis, de todo lo que simboliza a Berlín con su multiculturalidad y eso es lo que tratamos de plasmar aquí, es ser un embajador cultural de la cultura alemana y europea. Y para eso trabajan diariamente. El objetivo es expandir sus tiendas de Berlín Donner Kebab en Chile. Estamos empezando a trabajar fuerte ya en tratar de crear una franquicia. También una nueva línea de negocios que estamos haciendo son los eventos, o sea, ya de a poco estamos teniendo presencia en los matrimonios, en cumpleaños familiares, ya sea en un formato con el foodtruck y el porte normal de nuestro Donner o también para cumpleaños que hoy día empezamos con estos que están aquí, que son los mini Donner. Para la hora de almuerzo, la cena o el bajón, BDK abre de lunes a domingo con estos gigantescos sándwiches orientales.